Una muy linda iniciativa para compartirles. Mapa Verde es una plataforma digital de comunicación que conecta a organizaciones e iniciativas juveniles ambientales entre ellas y también con el resto de la sociedad. Pero para presentar mejor de qué se trata este proyecto, vamos a recibir ahora a Victoria Gómez y también a Carolina Cuestas, ambas integrantes de Mapa Verde. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Bienvenidas. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, arranquemos por presentar bien entonces cómo funciona esta plataforma digital. Bien, bueno, Mapa Verde, como tú anunciabas, es una web donde nos tomamos el trabajo de mapear justamente una serie de iniciativas y de organizaciones juveniles vinculadas a acción ambiental en todo el país. Entonces, la idea es que hoy, tanto si uno es una organización, una iniciativa juvenil, pueda entrar a esa web, pueda postularse o pueda enviar los datos para que, a partir de ese momento, estar en esa web. Y por otro lado, cualquier persona que quiera, no sé, que esté buscando dónde hacer voluntariado, que esté buscando más información de cómo se está trabajando en el territorio, en los temas de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de contaminación y todos los subtemas que nos podamos imaginar, pueda tener ahí como un pantallazo de qué es lo que se está haciendo, dónde se está haciendo y, por supuesto, conectar con esas organizaciones y con esas iniciativas. Así que, como ustedes adelantaban, tiene como dos grandes públicos. Por un lado, quiere reforzar el movimiento ambiental juvenil de Uruguay, darle visibilidad, darle como otro espacio para vincularse entre sí y de esa forma también conectar con otras personas que quizá ni siquiera saben de la existencia de esa organización, mucho menos de lo que hace, lo que se propone, lo que necesita. ¿Ven ustedes como un campo fértil entre los jóvenes hoy actualmente en nuestro país para atender las cuestiones ambientales, la temática verde de alguna forma? Sí, totalmente, indudablemente. Y, bueno, en el proceso de co-creación de Mapa Verde se hizo un tour por el interior del país y se dio talleres en distintas subregiones y fue muy interesante ver cómo hay mucho interés, hay muchos jóvenes preocupados y ocupados por las causas ambientales y ver también cómo se quieren involucrar más, quieren que su iniciativa esté ahí, quieren participar, quieren ver el fin de semana qué pueden hacer. También desde el Consejo Consultor, porque durante todo el proceso siempre hubo un grupo de jóvenes compuesto por tres organizaciones jóvenes de acción ambiental en Uruguay que acompañaron todo el proceso y dio esa perspectiva joven. Dimos talleres de empoderamiento, de problematización del entorno y muchos jóvenes allegados querían sumarse e incluso nos enviaban mensajes, ah, me quiero sumar a tal organización, me quiero sumar a tal iniciativa. Así que sí, la acción y las iniciativas y las ganas de accionar e incidir también, porque incidir en políticas públicas, están muy presentes entre nosotres. ¿Podemos dar un mínimo pantallazo de algunos tipos de iniciativas o proyectos que estén involucrados bajo Mapa Verde? Bueno, sí, en Mapa Verde podés aplicar filtros que te permiten ver las iniciativas según las temáticas. Hay iniciativas que pueden estar más enfocadas en residuos, otras en biodiversidad, otras en cambio climático, otras también van acorde al tipo de acción, por ejemplo, incidencia política o acción directa, limpiezas de playas, etc. Hay de todo un poco, se puede entrar a Mapa Verde y según incluso qué tema te interesa a vos, de repente te interesa más, bueno, limpieza de costas. Bueno, ¿qué actividad de limpieza de costas hay este fin de? ¿Qué organizaciones están tomando acción? El link para contactarlos por Instagram, para seguirlos y ver qué hacen, todo eso está súper accesible también. ¿Y cómo surge esta iniciativa en ustedes? ¿Estaban vinculadas a alguna asociación ambiental y veían que había una ausencia en este sentido de tener todo centralizado y de fácil acceso? Sí, el identificar esta necesidad y esta oportunidad surge de un programa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo, que es de donde estamos desarrollando esta iniciativa, justamente trabajando con organizaciones juveniles y con estudiantes de comunicación tratando de pensar en los desafíos de información y de comunicación en torno al desarrollo sostenible. Entonces sale un poco de ahí, de una línea de trabajo que tenemos hace unos cuantos años en comunicación ambiental, en comunicación para el desarrollo sostenible, en ir observando qué es lo que pasa con el movimiento ambiental juvenil, cuáles son sus intereses, cuáles son sus percepciones sobre la crisis ambiental, cómo se organizan, qué estrategias de comunicación están utilizando y qué resultados están consiguiendo. Así que es un proyecto que nace ahí, en la Facultad de Comunicación de la UEM, pero en diálogo siempre con organizaciones juveniles. Como decía Carolina, incluso todo este proceso de Mapa Verde que empezó el año pasado, fue acompañado por un consejo consultor donde está Fridays for Future, que es la organización que representa a Carolina aquí, pero también otra organización que se llama EcoCity y otra organización de colonia que se llama Movimiento Abeja. ¿Y ya lograron medir que la gente, que la aplicación lleva gente a las organizaciones? ¿Se ha sumado gente? Y bueno, nosotros ahora también estamos en proceso de fundar una red de jóvenes para la justicia climática y desde que fue publicado los links para sumarse, los talleres que estamos llevando a cabo y también difundiendo en los encuentros, hemos tenido muchos más allegados. Digamos, si tuviéramos que tener un indicador, la cantidad de personas que llenó el formulario aumentó, sí. Bueno, chicas, mucha suerte, felicidades por esta iniciativa. Victoria Gómez y Carolina Cuesta, muchas gracias por haber denunciado. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, a nosotros se nos...